El torpedero Carlos el Guapito Willoughby perteneciente a la organización de los gigantes de San Francisco se ha convertido en un ídolo para los amantes del béisbol en el departamento de Córdoba. Willoughby ha venido jugando desde hace varias temporadas en el béisbol de ese departamento con el equipo profesional y en esta oportunidad fue inscrito para representar la divisa del equipo siluano. El isleño en diálogo con Island Sport, así habla de la defensa con la camiseta de Córdoba en las justas y de su futuro en el béisbol organizado. No, es un honor, ya que se está jugando lo que más me gusta que es el béisbol. ¿Cómo vio a sus paisanos? Bueno, el equipo está bien, un equipo joven, simplemente hay que seguir trabajando para que las cosas funcionen a futuro. ¿Cómo anda Willoughby en su organización? Bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien este año, un pequeño percance con la parte física, que tuve una pequeña lesión, pero ya estoy recuperado gracias a Dios y esperemos el próximo año ir con todo a ver qué expectativas tiene el equipo conmigo. ¿Se mantiene todavía en el grupo? Sí, claro, el grupo todavía está conformado ahí, esperemos que me den el chance, el que estoy esperando, para ver si salto a la gran carpa. ¿Usted cómo la ve? ¿Muy lejos, muy cerca? No, ahí las expectativas están ahí, tú simplemente hay que hacerse el trabajo y listo. ¿Los numeritos? Pues este año no muy bien por la parte de la lesión, pero se sigue trabajando. ¿Su mensaje para San Andrés? Bueno, a los jóvenes que sigan en el ritmo del deporte, que el deporte trae mucho futuro, que sigan adelante, que nada se ha perdido. ¡Gracias!